Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cómo atender esos dolores de rodillas, ¿verdad? Luego duele mucho las rodillas. Bueno, es una queja frecuente. Afecta a personas, pues, de todas las edades. Pueden ser diferentes razones que estén presentes para que uno tenga ese dolor de rodilla. Veamos algunas. Puede ser una lesión, sea como una rotura de ligamento o un desgarro de cartílago. También pudieran ser algunas enfermedades como la artritis. Puede ser la gota. Alguna infección también puede ser. Todo esto puede provocar dolor de rodilla. Muchos tipos de dolores de rodilla leves, bueno, responden bien al reposo, al cuidado personal. Pues a veces nos dan fisioterapia o bien dispositivos de inmovilización de las rodillas para que no se estén lastimando más. Eso también ayuda. Sin embargo, en algunos casos, pues ni así. Entonces, ahí, cuando tenemos que utilizar nuestros recursos, nuestras plantas, vamos a identificar el padecimiento sabiendo cuáles son sus síntomas. Bueno, pues hay una inflamación y rigidez. Se ve inflamado la rodilla. Está enrojecida y tiene, digamos, temperatura al tacto. Se siente caliente. Hay debilidad o inestabilidad. Sentimos que nos caemos. Hay sonidos de chasquidos o bien de crujidos cuando hacemos algún movimiento. Ya quiere decir que hay una afección. Hay que atenderla. También hay incapacidad de enderezar completamente la rodilla. Digamos, estirarla, como se dice coloquialmente. Se dificulta. Bueno, pues puede haber más cosas, ¿no? Que hay que atender ya con urgencia. Cuando la persona no puede soportar peso en la rodilla o siente como si la rodilla estuviera inestable, ¿no? Como por salirse. Y se nota bastante la hinchazón en la rodilla. No se puede extender, no se puede flexionar completamente la rodilla. Es más, se ve deforme. Esto es evidente, pues a simple vista, en la pierna o la rodilla. Puede haber fiebre. Uno puede tener fiebre. Además de enrojecimiento, dolor y hinchazón en la rodilla. Bueno, puede relacionarse con alguna lesión, pero hay mucho dolor. Bueno, pues tenemos que ver qué es lo que sucede, ¿no? A causa de qué todo esto. Pues en general puede deberse a lesiones, ¿no? Ya vimos que algunos padecimientos, problemas mecánicos, ¿verdad? De movimiento. La artritis también. Veamos las lesiones, porque también estamos aquí mencionando que hay lesión en algunas ocasiones. Una lesión, pues, cuando se accidenta, se cae, hace deporte de manera brusca, ¿no? Entonces puede afectar a cualquiera de los ligamentos, tendones, también los tendones o sacos llenos de líquido, las bolsas o bursas sinoviales. O sea, todo lo que integra en la rodilla. Pero también así, pues los huesos, los cartílagos, los ligamentos que forman las articulaciones en sí. Bueno, puede haber qué tipo de lesiones. Y vamos a explicar el por qué, ¿no? Puede haber una lesión de ligamento cruzado anterior. La lesión de ligamento cruzado anterior es cuando se desgarra este ligamento. Es uno de los cuatro ligamentos que conectan la tibia con el fémur, los huesos. Es frecuente en las personas que juegan básquetbol o fútbol o quizá otros deportes que requieren cambios repentinos de dirección. Esos se ven afectados. O bien puede haber alguna fractura, por eso nos duele. Fractura de los huesos de la rodilla, incluso de la rótula. Se puede romper durante una coalición automovilística, una caída. O a veces las personas cuyos huesos se han debilitado por la osteoporosis también, con cualquier cosita, cualquier golpe muy leve, pueden sufrir una fractura de rodilla simplemente en ocasiones hasta por pisar mal, imagínese. Los huesos están muy fragilizados ya y entonces tenemos que estar atentos a fortalecerlos. Por eso cuando la gente dice tengo osteoporosis o osteopenia, ya me la detectaron, ya me la diagnosticaron, hay que aplicarse luego, ¿no? A resolver. Porque si no pasa esto, ¿no? Una fractura con cualquier cosa, ¿no? Ya vimos que incluso hasta por pisar mal, un resbalón, puede uno fracturarse de varias partes de la rodilla o de la cadera. Bueno, estamos atentos a la rodilla, pero también pueden fracturarse otras partes. También hay desgarro de menisco. Bueno, el menisco está formado por un cartílago fuerte, muy gomoso. Es el que actúa como amortiguador de choque entre la tibia y el fémur. Exactamente, es como un empaque. Pero siquiera la rodilla de forma repentina, mientras se está cargando sobre ella, puede romperse el menisco, ¿eh? Entonces, es ahí cuando tenemos los dolores tan fuertes, tan intensos. También puede haber bursitis de la rodilla. O sea que algunas lesiones de rodilla se producen por la inflamación de las bolsas sinoviales. Son pequeños sacos de líquido que amortiguan la parte exterior de la articulación de la rodilla y permiten entonces que los tendones y que los ligamentos se deslicen suavemente sobre las articulaciones. Bueno, también se pueden inflamar por sitios de la rodilla o por una tendinitis rotuliana, que es una irritación, inflamación. Pues puede ser de uno, puede ser de más tendones. Son los tejidos densos y fibrosos que unen los músculos con los huesos. Quienes corren o practican esquí o hacen ciclismo o actividades que implican saltar, sí pueden padecer una inflamación en el tendón rotuliano. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado. Y así encontramos, ¿verdad? Distintas afecciones. Bueno, puede ser también la artritis, estábamos mencionando. Bueno, hay variedades de artritis, ¿no? Por ejemplo, la artrosis. La que le llaman artrosis degenerativa, pues es la más frecuente de la artritis. Es una enfermedad que, pues, aparece por desgaste del cartírago de nuestra rodilla. Se deteriora con el uso, bueno, dicen que con la edad, pero más bien por falta de atención, ¿no? Porque no se le proporciona el material necesario para su regeneración. En el volar hay regeneradores óseos, ¿eh? Que se encargan de regenerar cartírago, regenerar huesos. Lo mineralizan, lo nutren, lo hacen resistente para que no se desgaste. Si no, imagínense, se desgasta el hueso y aparte nos duele, nos se nos inflama, nos impide el movimiento. Puede haber una artritis que se llama reumatoide. Es el más debilitante de artritis, ¿eh? Esta artritis reumatoide. Se dice que es una enfermedad autoinmunitaria. Claro, puede afectar prácticamente cualquier articulación del cuerpo. Pero, pues, estamos hablando de las rodillas, también las afecta. Es crónica. Variada intensidad hay que atenderla. Tenemos que utilizar plantas que nos eleven nuestro sistema inmune para que no esté confundiéndose, ¿no? En lugar de defender, está atacando. Es ahí donde tenemos que utilizar estos recursos servolarios que son excelentes, ¿no? Sobre todo para saber diferenciar nuestro sistema inmune. Pues es cuando está más fuerte, ¿no? Porque cuando está debilitado, pues ya como que sufre confusiones. No está claro para nuestro sistema inmune. Tiene, pues, algún, alguna inflamación, algún, también es que cuando hay afecciones como infecciones de bacterias o virus, lo que sea, pues hay mucho dolor. Porque, pues, se alojan las bacterias en estas articulaciones que muestran mucho dolor, mucha molestia, mucha inflamación. Entonces, el sistema inmune va hasta allá, estos resquicios, tratando de eliminar, pero, pues, a fin causa destrozo, ¿no? Sí, porque le falta poder. Entonces, tenemos que utilizar plantas que le den, que le confieran esa fuerza que necesita para atacar debidamente. Puede ser gota o otro tipo de artritis. Esto ocurre cuando se acumulan cristales de ácido úrico. Se colocan en la articulación ahí. Pues causa bastante afección. Aunque la gota suele afectar al dedo gordo del pie, bueno, también puede aparecer en la rodilla. A veces, pues, nos asociamos, decimos, no. No, únicamente va a estar alojado en mi dedo gordo y ahí está la dolencia fuerte e intensa. Pero no, también se llega a colocar en la rodilla y, pues, igual duele, arde. Se siente como quemazón. No soporta uno el roce de la ropa, el movimiento. Sí es muy fuerte. También tenemos que hablar de la pseudogota. Es la que se confunde con la gota, este tipo de afección. Pero este se debe a la formación de cristales. Pero no de ácido úrico, sino de calcio. Ahí en el líquido sinovial. Entonces, imagínense. Algo arenoso. Y en las rodillas, pues, duele bastante, lo que llaman pseudogota. Pero digo que no es de ácido úrico, sino es de calcio. Son calcificaciones. Son como cálculos que están ahí, pues, afectando al movimiento. Rasgando, rompiendo, ¿verdad? Los tejidos. Y así tenemos muchos problemas, ¿no? Con nuestras rodillas que hay que atender. Y que, por fortuna, pues, están las plantas para que nos apoyen, ¿no? Ahora hay factores de riego que también hay que atender, ¿no? Por ejemplo, el sobrepeso. Muchas personas, por eso les pido el peso, ¿no? Les duele la cintura, la cadera, el cuello. Se les están desviando las vértebras, bueno. Pero se quejan mucho de las rodillas. Pero ya cuando les pregunto el peso, ya me doy cuenta, ¿no? Con respecto a su estatura, pues, hay un sobrepeso exagerado. Quiere decir que las rodillas no tienen tanta tolerancia. O sea, que aumenta el sobrepeso o la obesidad. Aumenta la exigencia sobre las articulaciones de las rodillas. O sea, incluso, aunque no sea ejercicio rudo, lo que esté practicando la persona, incluso nada más cuando camina. O cuando sube y baja escaleras. Pues, además, cuando hay sobrepeso, se aumenta el riesgo de artrosis. Que mucho peso ahí en los cojinetes, ¿no? Entonces, pues, se acelera la ruptura del cartílago articular. También puede haber ya falta de flexibilidad o falta de fuerza muscular. Aumenta el riesgo de lesiones en las rodillas. O sea, la persona, pues, realmente no hace ejercicio, ¿no? Tiene vida sedentaria. Entonces, carece de músculos fuertes para que le ayuden a estabilizar y proteger las articulaciones. No tiene una amplitud completa de movimientos y, por lo tanto, pues, a la larga, ¿verdad?, le va afectando. También un factor de riesgo son determinados deportes o determinadas ocupaciones. Algunos deportes suponen más exigencia a las rodillas que otros. Digamos, en algunos países, aquí no se practica mucho el esquí. Hay muchas caídas, ¿no? Pero, pues, andar en bicicleta también como deporte. Habrá que tener mucho cuidado porque pues la persona va más allá de sus límites. También, este, el básquetbol, el impacto repetido que absorben las rodillas cuando corre o trota la persona aumentan el riesgo de lesiones en las rodillas. También los trabajos que requieren esfuerzo reiterado en las rodillas como, por ejemplo, fuera construcción o el cultivo también aumentan el riesgo. Habrá que cuidarse, ¿no? Bien, pues, estamos platicando de los dolores y de las situaciones que prevalecen de tal manera que podemos nosotros modificar, ¿no?, las circunstancias. Podemos fortalecer bien los tendones, ligamentos, músculos, también los huesos para que haya resistencia, para que no se dañen, para que no se afecten. Prevenirnos, ¿no? Mantener un peso adecuado, no tener más peso del natural, del normal que corresponde a nuestra estatura. Eso nos ayuda mucho en las rodillas, ¿eh? Cualquier kilo extra implica presión adicional sobre las articulaciones. Hay que mantenerse en forma para practicar los deportes. Hay que preparar los músculos para las exigencias, ¿no? Hay que acondicionarse. Hay que tener de preferencia alguien que sepa, ¿no? Un entrenador, una persona con experiencia para asegurar que la técnica está bien aplicada, ¿no? Practicando. Que a veces nomás improvisamos, ¿no? Pero luego nos lastimamos, exageramos, ¿no? Queremos obtener resultados de varios años en en pocas horas, ¿no? No se logra. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando exactamente de cómo utilizar nuestros recursos para atender padecimientos como este, ¿no? Donde la persona pues tiene dolencias en sus articulaciones, principalmente en las rodillas. Bueno, tenemos que utilizar nuestras plantas que a veces ya vienen adicionadas con algunos suplementos para que pues hagan mancuerna, ¿no? En este caso pues hay un suplemento que es de gran utilidad, ortiga con vitamina D3. Sí, porque la ortiga tiene el calcio, ¿no? El 10% llega a tener de calcio orgánico, ¿eh? Del que se asimila, del que se absorbe, del que se aprovecha. Sabemos que la vitamina, bueno, cuando la persona no sale mucho al sol, pues requiere esta vitamina de manera suplementaria, ¿no? Ir a tomarla. Porque pues o bien no es correcto que salga el sol porque no puede salir de casa o bien por su trabajo que es bajo techo o bien porque son días nublados o en donde vive pues el sol no se hace presente a lo largo del día, bueno, pues nos vamos desmineralizando porque el calcio no se fija sino a vitamina D3. Por eso viene adicionada, principalmente para las personas que tienen problemas con sus huesos que tienen osteoporosis, osteopenia también cuando inicia. Entonces necesitamos fijar bien el calcio y que este calcio sea 100% aprovechable. Esto es el caso de la ortiga. Bueno, la ortiga tiene varios componentes, ¿eh? No, nada más ese. También tiene vitamina C, decíamos calcio, pero también tiene silicio. El silicio es muy importante, ¿no? Para que los huesos se mantengan fuertes, resistentes. Sí, eso es su componente. Entonces tenemos que ingerir silicio también que sea asimilable para que fortalezca nuestros huesos y es así como utilizamos este recurso que tiene calcio, que tiene silicio y que tiene más cosas, ¿no? que son importantes. Bueno, pues cuando contiene silicio, que es mucho, pues nuestro cuerpo cuando tenemos ácido úrico se elimina. Entonces hay que aportarlo nuevamente. Se utiliza entonces esta planta y esta combinación para tratar la gota y el reumatismo. Así como algunas dolencias inflamatorias en las articulaciones. ya mencionamos algunas como la bursitis, la tendonitis, los tendones inflamados. Ahora, la ortiga también es una planta con un alto contenido de magnesio. Muy importante, ¿no? Sobre todo hoy en día. Es un nutriente muy valioso para atender vías respiratorias para tratar el asma que hay gente que no puede respirar bien, que tiene secuelas de alguna infección. Entonces cuando tiene secuelas pues no respira bien, se agita con facilidad, se cansa, se siente muy intranquila, no duerme a gusto, siente que pues con la amnea esa falta de respiración le pone muy inquieto, siente que no va a respirar más. Ahora se utiliza para el magnesio este tipo de situaciones pero también se utiliza para relajar los músculos. claro, también los conductos bronquiales los relaja. Es muy importante también el ácido butírico que contiene esta combinación, bueno, esto lo contiene la ortiga. Es un ácido graso esencial de cadena corta. ¿Para qué se utiliza? Bueno, ¿para qué entendemos que vamos a emplearlo nosotros cuando utilizamos como suplemento la ortiga? Bueno, para activar el metabolismo del cuerpo, para usar las grasas en la producción de energía que no estén ahí acumuladas, almacenadas. Entonces, pues esto es importante, ¿no? Porque ya vimos que el sobrepeso es una situación que habrá que resolver porque es mucho el sobrepeso, el trabajo que tiene que realizar para soportar nuestro cuerpo, pues esta parte de nuestras rodillas que se lastiman, se lesionan, pues se quedan adoloridas, pero al final podemos tener una, un daño a la estructura, a este tipo de almohadilla, ¿no? El cartílago te afecta, sí, porque estamos aplastando, estamos dándole demasiado trabajo. Bueno, también, bueno, vamos a escuchar que otros comentarios nos tiene, está con nosotros Jorge Iván y tiene, desde luego, mucho conocimiento acerca de esta planta. Adelante, coméntanos, bienvenido. Muchas gracias, maestro, definitivamente el cuerpo necesita de la ortiga y de la vitamina D3 para lograr tener huesos, articulaciones, músculos y nervios saludables. Aunado esto, esta combinación de ortiga con vitamina D3 favorece mucho el correcto funcionamiento del sistema inmunitario, pues tiende a fortalecerlo. Esto es muy positivo porque nos ayuda a atender aquellas enfermedades de origen autoinmune que afectan a las articulaciones y que afectan a los músculos. También es muy importante mencionar que la ortiga, bueno, pues es reconocida dentro de la medicina tradicional por poseer propiedades reconstituyentes y remineralizantes. Estas propiedades, bueno, pues son muy interesantes porque junto con la vitamina D3 nos permite auxiliar en el tratamiento de aquellas enfermedades de los huesos que provocan ablandamiento, que provocan debilidad en los mismos como consecuencia de la ausencia de minerales, como consecuencia de la ausencia de vitamina D3. Tal es el caso del raquitismo, por ejemplo, tratándose de los niños, de la osteomalacia, tratándose de los adultos. Entonces, esta combinación, bueno, pues es muy importante porque nos ayuda a reconstituir, nos ayuda a fortalecer tanto los tejidos óseos como los tejidos articulares. De igual manera, bueno, pues observamos que la ortiga es una planta muy interesante, es una planta adecuada para atender cuestiones que tienen que ver con el cansancio, que tienen que ver con la debilidad y que tienen que ver con la anemia. ¿Por qué razón? Bueno, porque tiene altas concentraciones de clorofila, tiene altas concentraciones de hierro. Estos dos elementos, bueno, pues nos permiten estimular una correcta producción de glóbulos rojos, lo que sin duda alguna, bueno, pues beneficia mucho al organismo porque se logra una mejor transportación de nutrientes, se logra una mejor transportación de oxígeno y bueno, pues hay un rendimiento celular más adecuado, erradicando con ello, bueno, pues el cansancio y la debilidad. De igual manera, bueno, pues hay que observar que la ortiga con vitamina D3 tiene también una participación muy importante en lo que es el aparato digestivo. Es una planta que, bueno, pues tiene la facilidad de aumentar, de estimular las secreciones y como consecuencia de ello, de favorecer los movimientos peristálticos, por lo que contribuye a favorecer la digestión. Generalmente, bueno, pues esta combinación ayuda al estómago para que realice el proceso digestivo de una manera correcta y también, bueno, pues tiene una incidencia en la eliminación de las heces del intestino. Esto se debe a que la ortiga tiene propiedades laxantes ligeras y bueno, pues se puede emplear para prevenir estados de estreñimiento para corregirlos también y bueno, pues también es muy adecuada para atender las digestiones lentas. Por otra parte, bueno, pues identificamos que la ortiga tiene componentes activos muy importantes como es el caso de la betaína, tiene ácidos orgánicos como es el caso del ácido linoleico o leico y bueno, pues estos componentes en su conjunto le confieren a la ortiga un efecto hepatoprotector. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a permitir proteger el hígado, nos va a permitir estimular sus funciones, ayudar a la recuperación de este órgano tan importante en caso de enfermedades hepáticas. De igual manera, esta combinación de ortiga con vitamina D3 nos permite favorecer una correcta función biliar. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que va a haber una correcta producción de bilis, bilis de calidad en adecuadas cantidades, se va a permitir que las vías biliares están despejadas, que la vesícula biliar trabaje con normalidad y evidentemente que no haya formación de pólipos, que no haya formación de litos o piedras dentro de la vesícula. Por otra parte, hay que mencionar que la ortiga tiene una participación muy importante también por lo que hace referencia a los problemas circulatorios. La ortiga puede funcionar como un excelente hemostático, nos ayuda a detener las hemorragias, a prevenir el flujo descontrolado de la sangre, puede ser de gran utilidad para que podamos atender las hemorragias nasales para que podamos atender hemofilia, por ejemplo, cuando la sangre tiene dificultad para coagular correctamente e inclusive se puede atender aquellos trastornos circulatorios de la sangre que se llegan a presentar durante la menopausia. De hecho, la ortiga es excelente porque tiene mucha clorofila, como ya lo mencionábamos y sus propiedades, bueno, pues son meramente circulatorias, lo que puede ser empleado en el tratamiento de la arteriosclerosis, lo podemos utilizar también para mejorar los procesos de circulación sanguínea, particularmente en aquellos sistemas microcirculatorios. Esto significa que esta propiedad puede ser de gran utilidad para mejorar la circulación que se da en los ojos, por lo que mejora el tratamiento de afecciones que tienen que ver con la miopía, que tienen que ver con el astigmatismo, por ejemplo. De igual manera, hay que recordar que es una planta que actúa como un excelente diurético, de hecho, es uno de los mejores diuréticos dentro de la medicina tradicional y favorece la eliminación de líquido en el cuerpo. Generalmente, cuando el organismo retiene mucho líquido, se presentan diversas dolencias, como es el caso del ácido úrico, como es el caso de la hipertensión, enfermedades hepáticas, se llegan a presentar piedras en el riñón, gota, artritis, artrosis, etcétera. Entonces, al inhibir la concentración de líquidos excesivos en el organismo mediante el efecto diurético de la hortiga, bueno, todos estos tipos de dolencia van a ir desapareciendo de nuestro organismo. Maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, damos los números telefónicos para que ya nos marquen. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda autorizada en Charco, del Estado de México, Unidad Cuauhtémoc, 36 Poniente, Zona Centro, entre calle Rivapalacio y calle Palma frente al banco HSBC, en Charco de Díaz, Cobarrubias, Estado de México. Al teléfono lo anotamos. 55-59-82-73-72, 55-59-82-73-72. Bien, en Circunvalación número 420, esto es en la Merced, Avenida Anillo de Circunvalación número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala y a una cuadra del Mercado de los Dulces. El teléfono, 55-54-91-1681, 55-54-91-1681. Tienda en Huipulco, Ciudad de México, Calzada de Tlalpa, número 4450, local de Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un VIPs y a cuadra y media de la estación del Trenigero, Estación Huipulco. Anotamos el teléfono. La atención es de lunes a sábado. El teléfono es 55-55-73-74-90. 55-55-73-74-90. Tienda autorizada en Curhuacán, Ciudad de México, Avenida Tlalpa, 3632 interior, A-103, Polo de Curhuacán, justo saliendo del metro Estación Curhuacán, Delegación Ixtapalapa. La atención es de lunes a sábado y el teléfono. Anotamos 55-56-32-92-53-90. Tienda autorizada en el Centro Cultural Telmex, Ciudad de México, Avenida Cuauhtémoc, Número 19, Locales 45 y 46, Colonia Roma, Planta Baja, Delegación Cuauhtémoc, Entre Puebla y Guaymas, Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del metro Estación Cuauhtémoc. Anotamos el teléfono. 55-5207-7607, 55-5207-7607, NKTPEC, Centro de Asesoría Herbolaria, NKTPEC, Estado de México, Avenida Adolfo López Mateos, Número 8, Letra C, Correa San Cristóbal, Centro, Entre Avina Morales y Avenida Insurgentes, y a un costado del Palacio Municipal de Catepec, frente al kiosco, junto a una óptica. El teléfono lo anotamos, 55-57-70-6840, 55-57-70-6840, Centro de Asesoría Herbolaria, en Puente de Alvarado, Ciudad de México, Avenida Puente de Alvarado, Número 42, Segundo Piso, Despacho 204, Correa Tabacalera, Justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Anotamos el teléfono para más informes, 55-57-03-0943, 55-57-03-0943, Línea de Ayuda Herbolaria, para que usted pida una fórmula herbal, si no puede salir de casa, pues puede hacerlo vía telefónica, marcando el 55-57-64-59-50, 55-57-64-59-50, de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Bien, esos son los datos para que usted se comunique, para que haga contacto con nuestros patrocinadores. No se le olvide que nuestra fórmula general, la colocamos en nuestra página, para que usted de ahí pueda visualizarla, pueda reenviarla, o pueda usted también mandarla a un amigo. Nuestra página, para que usted tome nota, 50, no, nuestra página es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, también puede comunicarse por Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, o también puede comunicarse por Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, continuamos, vamos a elaborar nuestra fórmula del día, vamos a tenerla lista, verdad, para que usted pueda utilizarla de manera pronta, verdad, es una fórmula que está enfocada, pues a atender dolores de rodillas por diferentes causas, los síntomas son enrojecimiento y temperatura al tacto, debilidad o inestabilidad, sonido de chasquidos o crujidos, y hay incapacidad de enderezar completamente la rodilla, no se puede soportar el peso ahí mismo en la rodilla, hay hinchazón, se ve una deformidad evidente, hay fiebre, enrojecimiento, dolor, hinchazón, ¿no? Bueno, de eso vamos a atender nuestras rodillas y todas nuestras articulaciones, porque en la herbolaria así es, ¿no? Estamos atendiendo unas articulaciones, se están beneficiando todas. Bueno, empezamos con las plantas, hacemos la formulación, lleva amaranto, teseri, bechú, calaguala, caprifolio, suelda con suelda, nuevamente, amaranto, teseri, bechú, calaguala, suelda con suelda, suelda con suelda, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de gus, cápsulas, anotamos, suplementos, ortiga con vitamina D3, ajo con alanina, primula, yumel, nuevamente, ortiga con vitamina D3, ajo con alanina, primula, yumel, una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Bien, adicional, ya sabemos que adicional significa que va a atender el padecimiento que estoy mencionando, pero también va a protegernos, fortaleciendo el sistema inmune, las vías respiratorias, en fin, va a tener una acción antiféptica contra algunos gérmenes, ¿no?, que andan acechando, entonces nos protege bastante, en este caso el elixir de equinácea, el elixir de equinácea, viene con un vasito dosificador, entonces toma el vasito dosificador a levantarse y antes de acostarse, un vasito dosificador, del que viene en la caja, en la mañana levantarnos y antes de acostarnos, les doy la clave, 18-21, equinácea, el elixir de equinácea, bien, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, hacemos fórmulas para las personas que nos llaman vía telefónica, así que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? con la señora Francisca Villar Galván, bien, a tus órdenes, mire doctor, este, yo estoy muy mala, bueno, te atiendo con gusto, no te preocupes, muchas fe a ustedes, porque siempre me han curado con sus plantas, siempre, que Dios lo bendiga, y que me ayude, a salir, con gusto, no te desesperes, yo te atiendo con gusto, te voy a dar una buena fórmula, ¿qué es lo que tienes? mire doctor, este, yo hace, este, el 17 de este, empecé con hemorragias nasales de sangre, sí, ¿qué más? y me llevó mi hija a la Cruz Roja, y me mandaron a hacer análisis y todo, y me dijo el doctor que todo estaba bien, que nada más, con mi sobrepeso que tengo, y todo eso, que estoy bien nada más, bueno, entonces sobrepeso tienes, ¿qué edad tienes? tengo 62 años, edad 62, así tu peso, ¿cuántos kilos es? mire, pesaba yo 114 kilos, sí, pero ya desde el 17 de este a ahorita, ya bajé 20 kilos, entonces ¿cuánto pesas ahora? ahorita peso 98, 98, sí, y tu estatura, mi estatura es de 158, bueno, ¿qué otra cosa tienes? aparte de las hemorragias, me duele mucho la espalda, siento que es donde tengo el hígado, siento que me recorre algo así, como que me quema por dentro, todo así, todo, 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 sí, no te preocupes, lo resolvemos, ¿qué otra cosa? y las hemorragias nasales, ahorita, es preocupante, ¿no? se me vino una flema, pero con sangre, sí, bueno, mire, vamos a, vamos a enriquecer tu sangre, está muy empobrecida, me dieron una fórmula aquí en, en Pachuca, sí, y gustas el adicto, fue la que me estoy tomando ahorita, a ver, dime, mire, me dieron toronjiles, sí, ¿qué más? toronjiles, tacapalo, sí, ¿qué más? carape, pejuco, sí, chicalote, hoja, sí, carlo rojo, hoja, sí, diente de león, hoja, sí, y, y, este, las cápsulas, al, alfa, alga, alfa, alga, sí, y, 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 foti, foti también, está bien tu fórmula, está excelente, no te mortifiques, tómatela, está bien elaborada, sí, no tengo nada de hambre, no te da nada de hambre, salgo a la calle, y nomás me siemblan mis pies, ya no quiero salir, toma jugo verde, para que te nutras bien, aunque comas poco, te va nutriendo, sí, doctor, entonces, buscar, este, conseguir tu jugo verde, y te estás tomando tu jugo verde, tiene, tiene plantas suficientes, tiene minerales, mientras te da hambre, te estás nutriendo, estas plantas también te nutren, no te mortifiques tanto, trata de hacerle la lucha por comer, porque, cuando uno entra en una crisis de estrés, se va el hambre, pero, hay que buscar, volver a comer, volver a aprender, en trastecitos pequeños, de a poquito, ve comiendo, y verás, cómo te recuperas pronto, ya no te mortifiques, todo está bien, me dio gusto atenderte, tómate tu jugo verde, y con esto, ya vamos ayudándote a tu dieta, porque fue muy brusca, pero pues, con una buena nutrición, verdad, nos recuperamos pronto, ánimo, Francisca, me dio gusto atenderte bien, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Laura Carrillo, la fórmula es para mi mamá, sí, dime sus datos, qué edad tiene, tiene 83 años, 83 años, 50 kilos, y mide 142, 50 kilos, y mide 142, ¿qué le sucede? Este, mira doctor, tiene hemorroides, le recomendaron tomar el té del lúpulo, le quitó el sangrado, pero le duele ahora mucho el bajo vientre, sí, le da retorcifón, y ardor intenso, y dolor, sí, tiene estreñimiento, también está mal de los riñones, está en la tercera etapa, le dicen querer realizarla, también tiene infección vía urinaria, la vejiga la tiene muy caída, tiene ardor, y orina mucho por las noches, sí, tiene glaucoma, casi no ve, tiene mala circulación, fuerte dolor de cabeza y nuca, ardor de estómago, y no tolera muchos alimentos, sí, tiene una flema muy gruesa, sí, tiene hongos de niñas, y escamación en pies y piernas, con ardor, sí, su hígado y vesícula le duelen, sí, tiene hipo, y tiene anemia, este, pero ahorita, pues, el problema es el, que trae ese dolor tan fuerte en bajo vientre, es principalmente, bueno, le hago su fórmula entonces, para que se sienta mejor, ¿no?, se recupera pronto, bueno, pues entonces vamos, vamos escogiendo las plantas, entonces, vamos a ocupar hierba del perro para ella, vamos a no tanto, por su edad, tenemos que utilizar plantas, sí, poderosas, pero suaves a la vez, entonces, hierba del perro, sería la primera planta, vamos a utilizar guásima, raíz de china, hierba del pasmo, santa maría también, miren rama, sí, voy a agregar otra más, que es mercadela, ahora sí, hierba del perro, guásima, raíz de china, hierba del pasmo, santa maría, miren rama, mercadela, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, vamos a tratar de tomarla, lo más frecuente posible, decimos como agadiuso, pero si entorpece, su alimentación, que se le vaya el apetito, entonces, antes de los alimentos, y la cantidad, pues, si tiene restricción, por la anuncia de su insuficiencia, pues concentramos más, el cocimiento, para que, pues le haga muy buen provecho, bueno, ahora las cápsulas, vamos a buscar cápsulas, utilizamos las siguientes, linaza con naranja, son aceites de linaza con naranja, utilizamos gurma, maitake, maitake también, pitanga con grisantelo, bien, fue lo siguiente, aceites de linaza con naranja, gurma, maitake, pitanga con grisantelo, una de cada una de estas cápsulas, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, pues estuvimos platicando, de una combinación estupenda, la ortiga, la ortiga tiene mucha tradición, decimos que tiene la acción rubefaciente, donde se consigue así, pues sin deshidratar, o sea la plantita ahí, viva, pues la gente se ortiga, así le llaman, me ortigo, se ortigan las rodillas, toman la planta, y como tiene ácido fórmico, el mismo venenito que tienen las abejas, y las hormigas, pues caso una irritación, calmante, desinflamatoria, incluso hace que supure, verdad, los agujeritos que provoca la ortiga, nosotros utilizamos los ingredientes, pero tomados, no estamos en el campo, pero la gente que está en el campo, pues da muy buena referencia, de esta planta, ortigándose imagines, causa como quemazón, pero la gente que ya está con la molestia, con el dolor, eso es nada, nada, a veces uno accidentalmente, toca la planta, y si, se siente, esa quemazón, del ácido fórmico, quiere decir que tiene elementos muy poderosos, ya cuando los tomamos, bueno, no se siente, que ese tipo de, de quemazón, la comunica al interior, porque pues, se neutraliza con, con el cocimiento, y se convierte en un beneficio extraordinario, para desinflamar las rodillas, vía interna, excelente, no, y luego viene con D3, para que se fijen bien los minerales, principalmente el calcio, tiene sílice, tiene magnesio, tiene ácido gálico, bueno, tiene muchos elementos minerales, excelentes, para el dolor de rodillas, para fortalecer los tendones, los ligamentos, los músculos, es un nutriente extraordinario, en la época de hambruna, se ha utilizado también, en forma de quelites, para, para nutrir a la gente, y daba un buen resultado, y también se consume, en ensaladas, claro, lo pasan por agua caliente, para que se mate, el brío de las, de los tomentos, de los pelitos, irritantes, así lo hacen, nomás lo pasan por, agua caliente, y ya, ya no hace nada, bueno, pues, ya nos vamos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía, Jorge Iván, muchas gracias por tu participación, gracias por la invitación, me despido con una frase, de Juana de Arco, que dijo así, todas las batallas, se ganan o se pierden, primero, en la mente, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, que nos afraid, por esta estación, el ángel de tu salud, y en la mente, que nos ayudó, que nos ayudó, que nos ayudó, que nos ayudó, el ángel,